Hola a todos y todas. Hoy os traigo este maquillaje de Morticia Adams, de la familia Adams. Y es un maquillaje que es muy fácil de hacer y también se hace súper rápido. Además, el resultado a mí personalmente me encanta. Y bueno, pues si queréis ver cómo se hace este maquillaje, empezamos. Para lo que es la base, he utilizado la base de Kat Von D. Dos tonos por debajo de mi tono de piel, que me queda muy clarita. Y a la vez la he mezclado con sombra blanca. He cogido una sombra blanca y con una cuchara la he hecho polvo. Y ese polvo se lo he añadido a la base, lo he mezclado bien y lo he aplicado en mi cara. De esa manera, pues quedaba la base mucho más blanca y a la vez muy cubriente. No he querido usar una base de estas que venden en tiendas de disfraces y de maquillajes de Halloween. Porque he utilizado otros años esas bases y se van cuarteando conforme pasa el tiempo y no me gusta cómo secan. En cambio, mi base de Kat Von D sé que me va a funcionar bien. Y si la mezclaba con una sombra blanca, pues lo único es que al aplicarla quedaba más espesa. Pero se veía bien, no se cuarteaba y yo creo que es lo que mejor me podía funcionar. Cuando he terminado de aplicar la base, he puesto un polvo compacto para sellar el maquillaje. En este caso es el de NYX. En cuanto a sombras, he utilizado la paleta de Lorac Pro, la 1. Y he cogido la sombra que tiene una tonalidad blanca y la he ido aplicando por todo el párpado como base antes de aplicar el resto de sombras. Morticia se caracteriza por un smokey eyes en negro. Y eso he hecho. He cogido la sombra negra, he ido aplicándola desde la esquina del párpado y la he ido arrastrando hacia el lagremal, pero sin llegar a él, hasta el medio del ojo. Para hacer un smokey eye, lo único es aplicar la sombra negra, en este caso, e ir difuminando bien para que quede todo uniforme. Luego he arrastrado esta misma sombra negra hacia la nariz. Para contornearme bien la nariz y hacérmela más finita, para intentar parecerme lo más posible a Morticia. Recordemos que Morticia es muy delgada, yo tengo la cara muy redonda, entonces he tenido que afilar mucho mis rasgos utilizando la sombra negra. Tanto en la nariz como en los pómulos he ido haciendo como un contouring, pero en vez de con un bronceador he utilizado la sombra negra todo el rato. Y difuminándola bien para que no quedara a rayas. Para contornearme la cara y hacerla parecer más delgada, teniendo la base de una cara redonda y Morticia, teniendo la cara tan afilada, lo único que hay que hacer es poner muecas para ir viendo las facciones por donde se hunden nuestros pómulos o por donde se hunden nuestros rasgos, por donde hay hendiduras en nuestros rasgos y por ahí aplicar la sombra negra y difuminándola bien para que no queden rayas. Y de esta manera, al aplicar más sombra donde se hunden nuestros rasgos, parece como que están más hundidos aún y aún parece más delgada la cara y más afilada en según qué zonas. Esto es, pues eso, ir poniendo muecas. Una vez hecho esto, he aplicado un delineador en lápiz en toda la línea del agua y he cogido el delineador en rotulador de Kat Von D y me he hecho la raya superior del ojo. He cogido la misma sombra negra que he utilizado en mis ojos para las cejas, ya que Morticia tiene las cejas negras, y he intentado hacerlas lo más afiladas posible, pero también siguiendo la línea natural de mis cejas. Vamos ya con los labios. Morticia en los labios suele llevar un labial rojo, un rojo sangre, y así me los voy a maquillar yo. Yo en este caso estoy utilizando el labial que se canmate de Kat Von D, que se llama Santa Sangre, y es un tono de rojo muy parecido al que llevaba Morticia Adams. Por último ya me he pasado la máscara de pestañas y así daríamos por finalizado el maquillaje. Ya habéis visto que para hacer maquillaje Morticia tampoco se necesita una gran cantidad de sombras. Con una sombra blanca y una negra se puede hacer el maquillaje de ojos. Luego ya solo necesitaríamos un delineador, otro delineador líquido, una máscara de pestañas, un labial rojo y una base de maquillaje lo más blanca posible. Podéis usar mi truco, podéis usar bases que venden por ejemplo en tiendas de disfraces blancas. Y bueno, pues así es como ha quedado. Espero que os haya gustado. Si ha sido así no olvidéis darme un like. Y también si todavía no estás suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!